Pues hasta Rabat nos vamos con Pelayo Barro, periodista de OK Diario. Pelayo, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes Luis. Pelayo está a punto de comenzar la comparecencia del presidente del gobierno Pedro Sánchez. ¿Cuál es el ambiente después del desplante por parte de Mohamed VI y también de esas primeras declaraciones de Pedro Sánchez diciendo que renuncia a hablar de soberanía? Pues sí, efectivamente podemos hablar de dos tipos de ambientes. Por una parte el lado oficial en el que consideran prácticamente un éxito y un hito histórico esa llamada de media hora en sustitución de una recepción por parte de Mohamed VI que consideran en exteriores que es simplemente una foto. Ahora mismo a Moncloa no le interesa esa foto y así nos lo ha transmitido. Entonces se quedan bastante más satisfechos con esa llamada de media hora. Pero de puertas para adentro se entiende como un duro golpe a la imagen de esta cumbre porque se esperaba que fuera precisamente el plato fuerte de esta reunión en la que Sánchez venía dispuesto a hacerse otra vez la foto con las paces con Marruecos, con Mohamed VI y bueno, pues reconducir un poco la situación de estos dos últimos años. Sin embargo no ha sido así y hoy hemos visto una cumbre en la que se han firmado 24 o 25 acuerdos. Parece ser que muchos de ellos son memorandos de entendimiento que no son simplemente, no son ni siquiera acuerdos con cosas tangibles y eso es un poco lo que le ataca internamente Marruecos a España. Que venga con promesas y no venga con una agenda de inversión. Sobre todo hablan de inversión, no de más dinero procedente de España para negocios marroquíes y demás. O sea que lo que se quejan los marroquíes es de que solo hay buena voluntad y no dinero constante y sonante. ¿Esos 800 millones les saben a poco? Sí, efectivamente les saben bastante a poco porque además ellos calculan que España tiene visos de hacer unos negocios en torno a los 45.000 millones que se dice pronto de aquí a 2050. Entonces ellos dicen que ese pastel Marruecos puede decir a los empresarios españoles se queda muy corto con lo que ofrece España. También había bastantes críticas por el perfil de algunos empresarios que vinieron ayer hasta aquí, hasta Rabat y también por esa ausencia de Antonio Garamendi, que es otro de los golpes que suma Moncloa a esta cumbre casi podríamos hablar de fallida. Pelayo, ¿hay frustración por parte de la delegación española de que finalmente esa foto no se haya producido? Ellos insisten en que no, pero efectivamente si rascas un poco y sobre todo si preguntas más allá del personal que se ha desplazado hasta aquí a Rabat, preguntas en Madrid, efectivamente en ámbitos diplomáticos se entiende como un golpe definitivo a esta cumbre. Porque por ejemplo ya ha hecho esto Mohamed VI cuando tenía algún tipo de problema con otro país. Recuerdan por ejemplo que no recibió, también se fue a su residencia de Gabón cuando estuvo aquí Mike Pompeo, secretario de Estado con Donald Trump o cuando en 2013-2014, no recuerdo bien la fecha, vino hasta aquí Tayyip Erdogan, el presidente turco. Entonces ellos entienden que este gesto de Mohamed VI es un mensaje claro a Sánchez de que no le vale lo que ha hecho hasta ahora. Absoluto. Pelayo, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias.